saludos desde última hora punto es y desde la misma redacción del periódico última hora con fernando fernández fernando buenas tardes una jornada donde hablamos de rudy fernández porque se cumplen nada más y nada menos que 10 años desde su debut en la nba que fue en 2008 si ese 28 de octubre de 2008 10 años de un día histórico un hito para la historia del deporte balear un mallorquín un baloncista mallorquín debutando en la nba nada menos y además en la pista de un equipo legendario como solo los ángeles lakers entonces con paul gasol al frente se marcó un punto de inflexión posteriormente ya ha venido alex abrines el primero el que rompió esa barrera aunque todo el mundo ya desde hacía tiempo apuntaba que lo iba a hacer pues era judy fernández no un jugador que salió que se formó en el san jose pobre en ese colegio tan fructífero a nivel de talento deportivo y baloncestístico pues mira llegó a estar cuatro años nada menos en la nba 3 en portland con el que debutó en la liga estadounidense y uno último en los denver nuggets antes de volver al real madrid qué significó en ese momento para el deporte balear que un mallorquín pues diera el salto a toda una nba pues otra etapa más dentro de este o de esta generación dorada no él venía de ganar la medalla de plata en los juegos olímpicos de pekín con la selección con la selección española enfrentándose precisamente en la final a eeuu un partido que todos recordarán porque españa plantó cara prácticamente en todo momento ha sido el momento en el que más cerca se ha tenido la posibilidad en un partido así de de ganar a los norteamericanos y ese famoso mate no de rudy que dio la vuelta al mundo la final olímpica pues significó muchísimo porque fue abrir una nueva esfera una puerta pues sí que entonces hasta hace un tiempo para los españoles era quedaba muy lejos no el otro lado del atlántico pero sí que a partir de la llegada de pavo gasol pues ya vinieron otros vino rau lópez vino juan carlos navarro josé manuel calderón y ahora mismo tenemos nueve nada menos entre ellos también otro mallorquín como como alex abrines pero fue la confirmación de lo que todo el mundo veía venir desde que en 2004 explotó en aquella copa del rey de sevilla rudy fernández con el juventud que era que su futuro su destino estaba en la nba y así fue no cuatro años nada menos hasta regresar al real madrid con el que bueno en europa está ha triunfado marcando la pauta en la liga cb y con y logrando dos títulos de euroliga que era el objetivo con el que o por el que regresó y por el que real madrid le fichó hizo una inversión muy fuerte por incorporar al jugador dos documentos aquí que bueno que tienen ya diez años pero que forman parte de la historia sino dos piezas que hay que guardar no por un lado lo que es el programa oficial del del partido con las alineaciones un poco de datos de información previa del partido nada menos en el staples center en los ángeles contra los lakers nada menos unos equipos legendarios de la nba del baloncesto mundial y además con ese aliciente de tener a pavo gasol enfrente no era el único español en portland entonces rodí fernández estaba sergio rodríguez ahí lo tenemos por ejemplo en la imagen a los dos ya habían coincidido en la selección y tuvieron la oportunidad de jugar puntos en portland este es el programa por un lado como no es un recuerdo que hay que tener fue el 28 de octubre pero en españa hay que decir que fue la madrugada del 29 a eso de las cuatro de la madrugada ahora española cuando cuando se inició el partido ese histórico partido el primer partido de un mallorquín oficial en la nba y aquí pues las completísimas estadísticas del del encuentro un partido brillante por parte de rudy porque acababa era su primer supuesta de largo la nba y nada menos que jugó 29 minutos anotó 16 puntos dio cuatro asistencias un periodo de una temporada que fue productiva para para el jugador mallorquín pese a ser pese a ser debutante luego evidentemente los problemas físicos esa lesión en la espalda le acabó pasando factura con el paso del tiempo para acelerar su vuelta a españa para terminar fernando que significó para un periódico como última hora que precisamente están celebrando los ratos del 125 aniversario durante todo este año pues el hecho de que bueno estamos más o menos acostumbrados en convertir en normal los grandes triunfos de los mallorquines no debería ser así pero qué significó para para un periódico como última hora que un mallorquín dice el salto a la nba desde el punto de vista informativo informativos estamos hablando no quiero decir entonces de una de las noticias del año fue un año bastante completo nivel informativo porque hablamos de un 2008 en el que rafa nadal se convirtió en número uno del mundo recordamos aquella espectacular final de wimbledon contra federer que acabó de noche también el título de esos juegos olímpicos con el oro de joan llaneras la plata de llaneras y tauler esa plata de rudy en baloncesto el oro de nadal con numerosos éxitos también con jorge lorenzo dando el salto a moto gp pero sí que a nivel de baloncesto es una de las grandes noticias de la historia del baloncesto balear curioso porque antes la hermana de rudy marta dio el salto a la nba femenina también al conjunto femenino de los ángeles pero sí que en el informativo pues eso puso un hecho histórico irrepetible impensable hace muchísimos años por lo que suponía para un español dar dar el salto fíjate las vueltas que a la vida pues un chico que empezó jugando a fútbol en el san francisco que probó el baloncesto en años de pobrer pues acabó siendo un jugador de referencia en la nba no la mejor liga del planeta y así lo podemos lo pudimos disfrutar y lo pudimos contar y seguimos disfrutando del buen baloncesto que nos ofrece rudy gracias fernando nosotros ya todos ustedes puntual información en última hora punto es y también en la edición impresa de hecho estamos trabajando en ello como como se diría en la edición empresa del día de última hora y